¿Cómo estás Miguel? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás Javier? Acá andamos. Sí, viste, el tema de derechos humanos es una trinchera frente al avance de la ultraderecha, el poder concentrado, así como la cultura, el arte, viste, o sea, pienso que ante el avance de todos esos sectores que no tienen una visión de lo que significa la patria, el pueblo trabajador, los derechos, la dignidad popular, pienso que los derechos humanos en todos estos años han tomado un rol determinante como trinchera para no retroceder cuando dicen ni un paso atrás, digamos, y justamente hoy el enemigo está avanzando. Entonces, esas son las trincheras reales, así como también hay espacios organizativos del campo popular, como las provincias, los gobernadores leales, los sindicatos, las organizaciones populares, un montón de estamentos en donde el pueblo se organiza y resiste. Yo creo que ese es el proceso que se está viviendo hoy, por lo tanto, es tan importante este 24 de marzo, porque justamente empieza el año político, se terminaron los 100 días y acá se va a empezar a dirimir hasta dónde van a avanzar sobre las conquistas logradas por el pueblo en su historia, porque esto, como decía vos, no es de ahora. Las conquistas de nuestro pueblo ya tienen mucha historia y no estamos dispuestos a entregarlas. Ellos quisieran un pueblo sumiso vencido para, digamos, avanzar sobre el despojo. Y eso es, me parece, la lucha que se está dando en este momento. Hay un gobierno que no tiene patria, o sea, y ellos lo reconocen, además. Como que cuando dicen que son anarco, digamos que no tiene un concepto globalista extremo, donde le da lo mismo Irlanda que la provincia de Buenos Aires, o sea, las situaciones, las empresas, los poderosos, digamos, dirimen sus internas en territorios diversos, no en países. Entonces, nosotros estamos en esa lucha. Nosotros no vamos a entregar la patria, y ya lo hemos demostrado en nuestra historia como militantes, pero también el pueblo argentino en gran porcentaje, el pueblo argentino, tiene mucha cultura política, y tiene mucha conciencia, y de la conciencia no se vuelve, o sea, vos no es que vos adquirís conciencia en la lucha y un día se te fue la conciencia. O sea, lo que vos obtuviste a través del tiempo y cuando viste morir a tus compañeros luchando, de eso no se vuelve. O sea, y hay muchos frentes de lucha donde ellos no van a poder avanzar. La pretensión de este gobierno es llevarnos definitivamente hacia un preperonismo en la historia argentina, ¿verdad? Bueno, por eso te estoy diciendo que es imposible, porque para eso van a tener que matar de hambre o matar, de hecho, a muchos millones de argentinos. O sea, no es una cosa muy simple. Los gremios, por ejemplo, la CGT, es una retaguardia. Ni siquiera es una vanguardia del pueblo, es una retaguardia. De ahí no se pasa. De ahí no han podido pasar la dictadura, no pudo Macri, y no va a poder este. Menos que con las contradicciones internas que tiene este gobierno. Porque este gobierno está bastante atado con alfileres, en donde los poderosos siguen apoyando en la medida que sigue avanzando el gobierno. En la medida que el gobierno tenga una insurrección o un problema muy grave, ya sea desde adentro o desde los sectores populares, ese apoyo ya se va a empezar a disolver, digamos. Es evidente que no es lo mismo Miley que las empresas transnacionales. O sea, es como que es un empleado anárquico de ellos. Entonces, por lo tanto, ni siquiera es un cuadro político el enemigo. Es un tipo que llegó porque hubo una gran desazón, hubo un presidente que nos licuó el poder, que fue Alberto, en donde tenía que asumir responsabilidades muy de lucha, porque había venido el macrismo, y no supo hacerlo pensando que había que congraciarse con todo el mundo. Y desde el peronismo no te podés congraciar con todo el mundo, porque cuando vos le das derechos a alguien es porque le estás restringiendo a otros. Seguro. No es que vos te amigás con todos. Está muy claro, Miguel, lo que estás diciendo. Ahora, más allá de que desde lo económico y desde lo organizativo no sean lo mismo, porque Miley pretende este anarcocapitalismo donde se quiere desprender del Estado, y el gobierno militar fue ultranacionalista, más allá de esa diferencia, digamos, la cuestión económica que querían imponer los milicos en aquel golpe de Estado que se dio el 24 de marzo del 76, instaurando a Martínez de Hoz como ministro de Economía, lo querían imponer a sangre y fuego, ¿es la misma que ahora quiere imponer Miley? El programa Martínez de Hoz es un antecedente setentista de este programa. Lo que pasa es que no están dadas las condiciones para llevar adelante una lucha desde el ejército, desde las fuerzas armadas, contra sectores populares, en una clara represión. Entonces, yo no sé cómo van a... Solamente pueden avanzar ante la pasividad de los sectores populares. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Porque si bien hay bronca, hay desconcierto, hay desazón, hay, digamos, como que ven que la cosa va mal, la gente todavía no visualiza una conducción clara, un proyecto que puede ser conducido desde el peronismo seguramente, pero con mucha amplitud, ¿viste? Porque acá, en las provincias, sobre todo, hay muchos sectores que se han ido incorporando a un montón de proyectos nacionales con interés nacional y que no son necesariamente peronistas. O sea, hay que decir que hay mucha dispersión y yo creo que el peronismo tiene un rol fundamental, pero no el único. Entonces, todo eso tiene que confluir. Ahora, yo creo que confluye en la lucha, porque vos plantearte una organización, de una conducción, de gente que se reúne, no existe hoy día, porque justamente eso es lo que no cree la gente. Las conducciones tienen que ser naturales, o digamos de una clara gestión popular, como la que Kicillof, de Cilioto acá, de Quintela, del gobernador de Formosa, y otros gobernadores, desde los gremios, que sí son organizaciones ya constituidas y que ya, digamos, pueden aportar estructura, organización y proyecto transformador. Pero, ¿qué pasa? Hay muchos sectores que no se han incorporado a la política. Sobre todo, los chicos, viste, que vienen ahora con mentalidades mucho más fluidas, viste, que no son de organizarse en un gremio. No, no, para nada. Creo que en eso la pandemia hizo mucho, porque gestó una sociedad mucho más individualista. Ahora, Miguel, el hecho de que el presidente asocie lo que pasa en Rosario con la cuestión de las drogas, con la posibilidad de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle para resolver esa situación de seguridad, el hecho de que se haya denunciado que a una joven de la agrupación Hijos la hayan maltratado tan violenta y salvajemente en los últimos días, el hecho de que estén haciendo correr la posibilidad de que se les va a conceder la prisión domiciliaria a todos los represores que ya están viejitos, dicen, ¿qué genera una situación de mucho peligro y de atención para los sectores populares que deben responder enérgicamente ante esto? Bueno, esa es una situación que es parte, digamos, de lo que pasaba un poco con el terrorismo de Estado, o sea, el formato de incluso llevar adelante como confrontaciones con la gente, o sea, generar la confrontación en principio para derivar, digamos, la atención de que no llegas a comer, estás quedándote sin remedios, no podés llevar a los chicos a la escuela, digamos, que el salario se te diluyó, que el alimento también, entonces, yo creo que también es parte de la estrategia del presidente generar hechos muy conflictivos para que la gente se enganche en esos temas, aunque también hay todo un componente ideológico muy denso y muy pesado que tiene que ver con todo lo anterior. Pero a la gente lo que más le interesa es el bolsillo. Y entonces, nosotros igual necesitamos mantener esas banderas. ¿Por qué? Porque si ellos avanzan y, digamos, que moralmente, ideológicamente, nos ganan una batalla muy importante sobre cosas que ya se consideraban parte del acervo popular, de las consignas sintetizadas por el pueblo, como son los derechos humanos, la democracia, un montón de cosas que esto lo hace tambalear. Pero yo creo que la política del presidente es, en parte, mantener la iniciativa y distraer. Porque tampoco se sabe si lo va a poder hacer. Y yo creo que si larga a los represores, va a ser una muy mala jugada donde va a generar mucha resistencia. Entonces, tras el problema económico que acusia a las clases populares, vos le sumás elementos ideológicos y ya incorporados a la cultura popular, digamos que eso puede armar un combo muy grande. Por eso te digo que está muy confuso y que en la lucha se dirimen muchas situaciones. Por ejemplo, el domingo. El domingo va a ser un día de lucha muy importante. ¿Eso significa que hay que estar en la calle? Seguramente en todo el país, sí. Y viste que todos los organismos de derechos humanos, los gremios y muchísimas organizaciones de todo el país están llamando a salir a la calle. O sea que es el primer día de lucha después del 24 de enero que se va a notar ya con más contundencia la presencia popular en las calles. Y es un día de lucha muy importante que también va a traer consigo una seguidilla, me parece a mí, de replanteos tanto en lo organizativo interno del pueblo como hacia afuera para dar la lucha por los derechos y por la política económica. ¿Sos optimista? Yo creo en el pueblo justamente por lo que decíamos hoy. O sea, soy optimista. Pero es porque pienso que el pueblo argentino es el pueblo con más conciencia de América Latina. Y eso lo ha demostrado siempre. Entonces puede estar confundido o podemos haber defraudado las expectativas populares. Pero yo creo que todo eso se retoma. Y por otro lado, tenemos compañeros como Kicillof y Silioto y otros gobernadores y gente muy clara como Grabois y otros compañeros de organizaciones populares que ya están caminando para ser futuros referentes de todo lo que vaya a suceder y todos los compañeros que vayan surgiendo de toda esa lucha. Pero me parece que la masividad ya de por sí muestra el grado de descontento que hay. Y lo importante es que eso vaya creciendo porque a la medida que eso va creciendo yo creo que como lo del FMI le dijeron al propio Milley usted está apretando mucho y acá puede haber un gran descontento social. Y si hasta el FMI te está diciendo eso es porque realmente va a ser así. Miguel García allá en los años 70 un luchador igual que su hermano que fue desaparecido. Hoy sigue siéndolo y por eso celebramos que haya estado con nosotros. Gracias Miguel. Bueno, gracias a vos Javier. Siempre te escuchamos y bueno, vos también sos un referente. Bueno, muy amable. Creo que es demasiado. Gracias, eh.